Las tendencias, por supuesto, en cualquier género y sobre todo para que nos pongamos en contexto de lo que está pasando en el mundo, tanto nacional como internacional, y cuando hablo de nacional, hablo también de Colombia, por supuesto, y en estos días donde la gente empieza a renovarse, buscar nuevas opciones. Hay una marca muy importante tradicional en el país que es los hermanos Gasca, su circo que ha retomado fuerzas, pero ahora, desde el punto de vista humano, con sus piruetas y acrobacias, con mucho talento, y hoy Catalina Toro nos trae una nota muy interesante de los hermanos Gasca. Adelante, Cata. El circo hermanos Gasca se renueva a causa de la pandemia, por eso decidieron compartir pequeñas funciones a través de sus redes sociales. El experimento fue tan exitoso que ahora ofrecen un completo show de manera virtual. Raúl Gasca y sus hermanos nos cuentan más. El mundo del espectáculo ha apagado sus luces y muchos se han tenido que reinventar durante el confinamiento. El circo de los hermanos Gasca, que ha estado en la vida de los colombianos desde hace muchos años, es uno de ellos. Por primera vez en su historia, el telón se bajó por varios meses. Hoy se han renovado. Bueno, el circo durante el confinamiento tuvimos que reinventarnos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de una taquilla. Hoy la taquilla hace cinco meses que no se abre y somos muchas personas aquí. Nosotros pensamos que esto iba por un mes, dos meses, pero no. Ya llevamos cinco meses. Entonces, ¿qué tocó hacer? Funciones virtuales. Primero, quiero que sepan que hicimos tres funciones totalmente gratis para la gente. Eran funciones cortas, de unos cuatro o cinco shows. Un éxito increíble. Más de 800 mil personas conectadas en vivo. Y ese video hoy tiene más de 26 millones de reproducciones. Alguien por ahí nos dijo, bueno, ¿y por qué no intentan hacer una función 100% virtual donde la gente compre un boleto para poder verlos? En todo un reto se ha convertido el desarrollo de las funciones virtuales. Además, porque en el presente no tienen la misma cantidad de artistas que antes. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con mucha gente. Hoy en día eso es imposible. Hoy nos estamos reinventando. ¿Cómo? Trabajando hacia una cámara que nunca, nunca hemos hecho esto. Entonces, quiero que sepan que muchos artistas internacionales que estaban aquí con nosotros, antes de empezar todo esto, pudieron viajar a su país. Entonces, ahorita, nosotros, Juan Cebolla, Martín y Raúl, estamos haciendo shows que hace mucho tiempo que no hacíamos. Entonces, estamos haciendo todo esto para todos ustedes, para darle mucha alegría hasta su casita. Los aplausos y la euforia del público, sin duda, es lo que más extrañan en esta nueva normalidad. Sin lugar a duda, lo que más extrañamos de nuestras funciones en vivo es a nuestro público. Ver a los niños sentados junto a su papá, a su abuelo, toda la familia reunida, disfrutando de nuestro show, riéndose a carcajadas, felices, sin lugar a duda, es lo que más extrañamos. Pero yo creo que una de las cosas que más extraña, que más extraña un artista, es sin duda el aplauso del público cada que realizamos un año. Hasta que el telón se levante de nuevo y los payasos puedan hacer sus actos con el público, el circo de los hermanos Gasca continuará su show, llenando la carpa desde casa, acompañado con los aplausos virtuales de sus asistentes. Hola, hola, nosotros somos los Gasca. Yo soy Raúl. Yo soy Martín. Y yo, Juan Cebolla, queremos enviarle un saludo hasta Miami a los amigos de Trendeando. Claro que sí. Un abrazo fuerte desde aquí, desde el circo hermanos Gasca, hasta Miami. Saludos. Para nuestro amigo Hernán Orjuela y para la hermosa Catalina Roballo, un súper saludo desde aquí, desde la gran carpa viajera del circo hermanos Gasca. Muchos saludos, nos vemos pronto por allá. Y después no digas que no te avisamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!